Buenas noches, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, esto es otra edición de Noches con Sabor, el mejor show de cocina en Nicaragua. Hoy tenemos un súper programa, comida deliciosa, fantástico, ¿qué más puedo decir? Es San Martín, carne jugosa, la tenía cocida, ok, quiero que digan, para que después no me digan, para que después no me critiquen. Bien, traje una carnita espectacular, ya van a ver cuál es, traigo una invitada fantástica, vamos a comer delicioso, nada más y nada menos que, bueno, ustedes ya saben, ustedes ya saben, me pidieron toda la semana de comida nacional, todos estos chavos me pidieron, vamos a tener hasta gallopinto un día de esto, ah, vos me dijiste, ah, flaco, con maduro frito y queso frito, dijimos y chorizo, vamos a tenerlo, si es posible, el próximo programa, vamos a ver, en eso estamos, hemos hecho, vamos a hacer desmenuzada, y vamos a hacer salpicón, con una carnita deliciosa, y tengo una invitada de lujo, una chavala que experta en contenido, le dicen, la diva de las redes sociales, nada más y nada menos que Alejandra Pérez. Hola, ¿cómo estás? Hola, excelente, emocionadísima, estar aquí el día de hoy. Gracias, más emocionado yo, porque me encanta llevarle a la gente contenido de calidad, que sepan verse, que sepan expresarse, que sepan venderse, y que más que una influencer, y una muchacha que puede dar consejos como tú, que estás rankeada, ¿verdad? Ay, mil gracias, me siento aquí bastante alegada, la verdad, fíjese que totalmente cierto eso, creo que nada mejor que usar las plataformas digitales para transmitir mensajes que tengan un gran valor. ¿Verdad? ¿Es bonito? Por favor, toma asiento, vamos a hablar de eso, no es fácil también, los muchachos, la mayoría de la gente, o las chavalas bonitas, creen que una putzito te tomaste, y ya tenés dos millones de seguidores, no solo hay que ser lindo, ¿verdad? Me pasa, me pasa, no solo una cara bonita, un rostro bello a vender, necesitamos tener ciertas habilidades. Ahí te sacan el máximo provecho a todo. Yo estaba viendo tus redes, qué increíble todo lo que haces, y sobre todo que todo lo enseñás, que todo es tutorial, que todo es dar, qué lindo, y me encanta. Mil gracias. Mil gracias. Gracias, pero lo que vamos a hacer, vamos a dar la receta, porque me gusta, hay gente que cocina con nosotros, que corre, está a la par, entonces que apunten, los que les tomen fotos desde ahorita, para que las pasemos lindos juntos, ¿ok? Ahí está la receta. Apunta, apunta, apunta. Ah, eso es todo, eso es todo, me dice el flaco, eso es todo, el flaco ha viajado por el mundo. Ah, flaco, en Italia lo comen así, es más complejo, mantequilla. Mira, ¿ah? ¿Cómo se dirá mantequilla en francés, hombre? Ahí estamos, unos cursos. Ya, díganle, ganó. Mira, me voy a poner a hacer un arroz, porque ¿qué es un salpicón sin arroz? No, 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 tiene que ser y recién hechito, papá. Voladito, divino, fácil, en cinco minutos, es un arroz, caramelizado. El flaco siempre me está criticando. Vámonos, aceitico. Vamos a poner unas tres cucharaditas, dos, tres, eso es todo. Miren, casi nada, solo para que el fondo del sartén se impregne, se impregne. Vamos a perfumar el aceite, facilísimo, sal con ajo, sal con ajo, pimienta, romero, que tenga sabor, que tenga olor y un poquito de picante. ¡Para, pasarraya! Con estilo. Ah, no, tiene que ser con estilo. Ahí es, si no hay nada. Y con el poquito cuando lo tienes, si lo hagas, otra cosa. Un espectáculo, que es. El arroz, si viene empacado, quedé pendiente en otro programa que dice el arroz, yo no lo lavo si está empacado. Yo he estado en esas plantas de arroz, del trillo a las máquinas que le quitan toda la suciedad, quitan la cascarilla del arroz. Nicaragua es el único país de Latinoamérica que come arroz blanco, para que sepan. Quitamos toda la vitamina, toda la cascarilla, donde esté el calcio, el hierro, todo, porque no nos gusta. Porque queremos ver el arroz blanquito, eso es error, pero así estamos acostumbrados y qué le vamos a hacer, ¿ok? Pero bueno, arroz blanquito, yo reviso la bolsa y si la bolsa está intacta, no lo lavo. Si tuviera algo, lo lavo o si lo compré a granel, lo lavo. Ok, perfecto. Esos blancos que le miran, ¿cómo no hay que sacar los blancos? Los blancos es el polvillo de la despulpada, nada más. No es nada de suciedad ni nada de eso. Interesante, no sabía ese dato, Chef. Ponemos el arrocito ahí. Nos quedó un poquito de arroz todavía. Ay, no se desperdicia nada. Nada. Tolerancia, cero tolerancia al desperdicio. Vamos a un corte. Mientras esté el arrocito aquí, ya venimos. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Estoy con esta belleza influencer. Una mujer que le pone contenido en las redes sociales, pero que compartís con todo el mundo. Eso te ha hecho especial, eso te ha hecho ser famosa, tener tantos seguidores, que compartís todo lo que hacés, nos enseñás a lo que también subimos algo de contenido, a cómo hacerlo más divertido, más bonito, cómo venderse mejor. Ahí es. ¿Verdad? Pero lo que voy a hacer con este arroz, este es el lado donde cocí la carne. Yo cocí la carne con sal y ajo, nada más. Entonces esta agüita con pedacitos de carne que se desprendieron va para el arroz, va a quedar delicioso. A ver, chaval. Entonces aquí está, ¿ves? Pudimos haber hecho una sustancia, pero no, un poquito más porque no es suficiente. Ah, ¿cuánto es de arroz? Ya se lo he explicado varias veces. Lo regamos, que se empareje el arroz. Pudimos una marca de dedo del arroz hacia arriba de agua. ¿Ok? Tapamos. Desde el primer momento que tapamos, full fuego, nada va a pasar. No se va a quemar, no le va a pasar nada. No se va a caramelizar, diría el flaco. Contame, ¿cuál creemos que ha sido tu éxito? Para que estas niñas, niños, señores, traten de imitarte. ¿Por qué ese éxito en redes sociales? ¿Qué ha hecho tú diferente? Wow, esa pregunta me llega, ¿sabes? Porque para mí fue un largo proceso descubrir qué era aquello que a mí me representaba como para poder transmitir ese mensaje a través de las redes sociales. Para mí lo que me ha diferenciado ha sido el compartir. Porque de nada sirve a veces saber muchas cosas, porque hay muchas personas allá afuera que quieren acrecer junto con vos. Y que saben mucho. Ahí es, ahí es. Puedes tener el talento, pero a veces tener ese factor que te haga único, eso es lo que cuesta, cuesta encontrarlo. Así que a mí me encanta compartir de todo. Creo que me gusta ser bastante transparente en mis redes sociales. Así que ya saben, ahí encuentran de todo un poco. Sí, es bonito porque no es copiar. Es como decir, ve esta muchacha. Yo miré uno de tus videos, agarro los zapatos, mira que no anda zapato, aparecen los zapatos por arte de magia, tiran los zapatos al cielo, vuelven a caer, sale vestida. Oh, mira, así se vende un par de zapatos. Entonces tal vez hacer diferente el video, en vez de hacer alguna chavala. Que dale tu toque original. Ajá, lo hace una señora, ya no lo hizo, tal vez tú lo hiciste en un salón, ella lo hizo en el mar. Así es. Pero agarra esas cosas bonitas y lo bueno que vos tenés en los tutoriales, de qué aplicación es, de cómo bajarlo, etc. Que ellos salgan con la información completa y que cada quien le dé su toque. La personalidad de cada persona es totalmente diferente, así que yo creo que el arte es compartir. Yo siento que cuando vos compartís con el resto, ahí es donde está la conexión. Bueno, esta es una carnita deliciosa, San Martín. Esta se llama, traducido al español, esta es la parte de que se conecta la costilla con el hombro, ¿verdad? Sirve para azar divino. Esta viene con, también le dicen la séptima, porque es la última costilla, que parece un número 7. O también sirve para azar, sirve para estofado. Es una delicia. Está abajo del morro, encima del hombro. Deliciosa. Entonces yo la cocí y vamos a hacer un salpicón. ¡Ah! Que con esa carne no es el salpicón. Es con la que tengas. O tenés San Martín, tenés la ventaja de comerte una deliciosa carne a la parrilla, o la hacés salpicón, o la hacés carne tapada, o la hacés como si te oscurra. Lo que tenés es cálida, papá. Entonces la vamos a picar, la vamos a picar para hacer el salpicón. Pude haberlo hecho en una maquinita, pero no todo el mundo tiene esa maquinita. Entonces aquí está. Y se mira suavecísima. Está buena, está suave. Es a donde termina, este pedazo de carne es donde termina el ribeye, el famoso ribeye. Cuando termina el ribeye, que viene con el filete y empieza la parte del lomo de arriba. De la última costilla o de la 7 para adelante. ¿Verdad? Entonces, ah, que es bueno saber de dónde viene el pedazo de carne, ¿verdad? Porque así sabe si es más durita, si es más suave. Recuerden que entre más nos acercamos al frente de la res, más duritas son. Pero más durita no quiere decir durita, durita. O sea, tienen mucho más sabor. Entonces aquí picamos. Empezamos a picar a grosso modo. Y mientras pico, te parece si vamos a un corte. Perfecto. ¡Te volvemos! ¡Corte, papá! Aquí seguimos picando la carnita para hacer el salpicón. A mí no me gusta ahora, estamos usando mucho el procesador de alimento y queda muy picada. Sí, queda así como pastoso. Queda muy picada y muy picada ya parece una pasta. Sí. Ya no parece un salpicón. Entonces, esa es la ventaja de esto, ¿verdad? ¿De la teo o está, flaco? ¿Te parece si damos el tip de la noche? Ahí está el tip de la noche, papá. Ponga atención. El salpicón es seco. Es bastante seco. Yo aquí, como acabo de cocer la carne, está un poco húmedo y se siente la humedad. Esto es un, si vos querés, un error. Me va a quedar sabroso porque me va a quedar sabroso porque le vamos a dar gusto. Pero no debería ser así. Una vez que coces la carne, la sacás del agua y la dejas escurrir y secar al menos por unos 30 minutos para que ella quede bien sequita. ¿Ok? Ok. Entonces, aquí hay un poco de humedad que les quede bien sequita porque acuérdense que le vamos a poner limón. Entonces, todas esas cositas van a hacer que quede muy jugosa y no es correcto. Tiene que quedar con una textura crunchy con la cebollita y todo. ¿Ok? Ese fue el tip de la noche. Estamos revisando el arrocito. Va bien, va bien. En el full llama. Seguimos picando. Y contame, ¿desde cuándo estás en las redes? ¿Qué edad? Esperate, ¿qué edad tenés ahorita? Ay, adivina, adivina, adivina. Claro, todavía. Entre 18 y 21. Ay, la pego. Estuvo fácil. Es secando maquillada. ¿Dónde tenés? Llego a 21. Ahí está. Sí. Entonces, y eso es lo que me encanta. Veintipico mil de seguidores, brother. Ay. No es fácil. Ahí va. Veintipico mil de seguidores. En Instagram, yo le tiré a Facebook porque era como más fácil. Instagram es dificilísimo. No creas. Facebook también demanda. Creo que el doble. Claro que sí. Pues tal vez porque nos acostumbramos. Pero yo miro, Instagram casi imposible. Y vos tenés veintidós mil. Ahí vamos. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿cuánto tiempo tenés en esto? Wow. Me hace recordar tantas cosas porque me acuerdo que yo inicié más o menos como en el 2017. Tuve una pausa. Y ya después, el año pasado, exactamente en el tiempo de pandemia, yo dije, no estoy haciendo nada en mi casa. Quiero hacer algo diferente. Y ahí fue donde dejé esos miedos de crear contenido diferente. Y pum, salí con las ideas de los tutoriales, de edición creativa, cuidado de rizo y muchas cosas. Así que ahí. Pero, 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 o sea, es rápido. Rápido cuando le pones empeño. Y cuánto tiempo le dedicas. ¿Por qué te hago estas preguntas? ¿Por qué uno, con esto de pandemia, con Nicaragua, que para mí, que solo, la única forma que Nicaragua sube es turismo. Este, que la gente, uno, que no crea que es fácil. Y el que está empezando, que no se desanime. Ahí es. O sea, ¿cuánto tiempo le dedicas en serio a esto? ¿Y qué beneficio ha traído a tu vida? Bastante. La verdad es que le estoy sincera yo todos los días. Es algo de todos los días de manera constante. Hago un calendario de lo que voy a hacer. Ya sé cuáles son las cosas que voy a utilizar. Estoy siempre pensando, investigando, aprendiendo. Eso es bastante importante. Estar en proceso constante de aprendizaje. Además de eso, podemos decir que ha traído bastantes cosas buenas. He conocido una cantidad de gente espectacular. Gente que me ha apoyado, que ha estado ahí para mí. Y además de eso, bastantes oportunidades laborales, la verdad. Sí, porque la gente dice, estamos ya saliendo todo el mundo. Entonces, hey, contratemos la que enseñe nuestro vestido, nuestra ropa. O sea, crea trabajo. Ahí es. Es bonito. Ok, mira, ya el arroz está seco. Siempre les doy los mismos tips. Siempre les doy los mismos consejos para que no nos equivoquemos. Cuando él está seco, lo único que le vamos a hacer es darle vuelta. Lo único, lo único, darle vuelta. Lo volvemos a tapar y bajamos la llama. Y bajamos la llama. Ok. Vamos a un corte. Volvemos con la parte final. No se muevan. Vamos a la limpiadera porque ya vamos a comer. Ya casi. Ya casi. Estoy que muero por probar. Divino, divino. Facilísimo. Ok. Es lo que vamos a hacer. No encontré limón. Sí encontré. Carísimo. ¿Qué les pasa, por favor? Ocho pesos un limón. Ay. Así que tuve que comprar de botella. Ok. Ok. Yo digo, digo la verdad porque tenemos que. Entonces, vamos a agregarle un poquito de pimienta a la carne. Vamos a agregarle otro poquito de sal con ajo. Dos pizquitas, no mucho. Cebolla. Aquí tengo una cebolla y dos chiltomas picadas. Una cebolla y dos chiltomas picadas. Vámonos. Ahí está. Y aquí tengo jugo de limón. Yo no lo había sacado. Perdón. Vamos a tratar de tapar la marca para que no se mire. Y básicamente, yo porque ya me la sé, estoy acostumbrado. Una, tres cucharadas de jugo de limón. O el equivalente a unos seis limones. Rico. ¿Verdad? Entonces, vamos a mezclar. Mira qué rico. Qué delicioso se ve. Estoy que se me hace agua la boca. Y esta es una carne diferente. Básicamente, es una carne que está pegada a la costilla. Que tal vez no es para salpicón porque es de mucha calidad. Pero yo estoy improvisando. Vamos a probar. Quiero ver cómo está de sal. Quiero ver cómo está de pimienta. A ver cómo está. Suena la música ahí. La gloria. De ácido, perfecto. Un toquecito de pimienta. Un picantito para que resalte sabores. Y un poquito más de sal de ajo. Hay que confiar en el chef. Confía en mí, chavales. Confía en mí, flaco. Aunque era flaco. Ahora este vino hermoso. Ya lo tiene ahí. Ya lo tengo hermoso. Y ya está el salpicón, básicamente. Vamos a servir el arrocito. Vamos a ver cómo está el arroz. Si ya va aquí quiere. Chef, ¿y usted cómo pondría de bastimento? ¿Qué le pondría? Buena pregunta. Me encanta. Un maurito cocido. Rico. Un plátano cocido. Es lo que va con un buen salpicón. Y esto es calidad, hermanito. Si ya fuiste a San Martín. Ahora, recordá que tenemos la línea de Gold Premium. San Martín tiene todo Gold Premium. Es una delicia. El marmoleado. Es un ovillo joven. Ya ellos te hacen la carne molida. Te hacen los churrascos. Te cortan los filet miñón. Te lo dan todo listo para tu negocio. Es una belleza. No hay mejor forma de controlar tu negocio, señor dueño de restaurante. Que controlar sus porciones. Y San Martín ya las controla por vos. A mí me da risa que, oh, la libra de 10 pesos más cara. Pero te ahorras miles en merma, en pérdida. Y lo voy a decir así feo, en robo de los productos. Vamos a ver cómo se ve este arroz. Vamos a ver cómo se ve este arroz. Ya huele divino. Volví a ver, pajarito. Ahí está. Lástima que no están aquí para sentir esto. Está interesante esa receta del arroz. La voy a llegar a hacer a mi casa. Sí, buenísimo. Déjame ver cómo va. Ya está. Ya estuvo. Mi productora, ¿le guardamos mi productora? ¿Te gusta el salpicón, chavalo? ¿Mi productora le gusta el salpicón? No, no le voy a dar. Ah, bueno, pues. Vamos nacional. 100% nacional, papá. Toda la semana. Vinimos con gallo pinto, desmenuzada, salpicón, tapado. Qué sé yo. Vamos a ir saliendo de los... Vamos a ir haciendo unos hasta huevitos. Vamos a ir haciendo unos huevitos enteritos. Frijolitos. Ya me suena el estómago. Huevitos en torta, le decía una abuelita que... Que tenía mi... Tiene o tenía mi productora. No sé, no estoy claro. Tenía. Mira este arroz. Mira este arroz. Mira este arroz, por favor. Está fenomenal. ¿Ah? Ese sí quedó bueno. Todos quedaron buenos, Flaco. ¿No te gustó el otro? ¿Ah? No estoy hablando, ¿viste? No le va a dar si sigue. No, cómo no. Aquí son... A mí me gusta porque tengo mis propios críticos. Ahí. Aquí en casa. Háganlo. Miren este arroz, qué lindo los colores. Recordá que este arroz fue hecho con el jugo de la carne. Por eso le dije, está súper interesante. Contame, contame el nombre de tus redes sociales. ¿Cómo apareces? Salgo como Alejandra Pérez HH. Doble H. Alejandra Pérez HH. Sí, H es porque me ha pedido juguete y la doble H es porque es lo que había ahí disponible. Disponible, cuando escogiste el nombre. Cuando lo creé hace bastantes años. Mira, te puse suficiente porque los flacos son buenos a comer. No creo, claro que sí, este cuerpo ahí la disimula. Porque yo miro de mi productora que come, entonces por eso creo que estamos... Ay, ay, ay. A ver mi niña linda. Un momento de tensión. Póngate que más que eso está el arroz, ¿verdad? Lo demás está frío. Sí, claro. Y el salpicón se come heladito, señores. Así es. Qué linda toma, papá. ¿Cómo está? Yo, claro. Y no me la doy, ¿viste? Y no me la doy. Está buenísimo. Me lo voy a llevar el plato. No, pues es tuyo. Buenas noches, los quiero. Aquí estamos. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Me despido con esta belleza. Síguenla en las redes sociales. Aprendamos. Siempre se puede hacer lo mejor. No detengan el video de la leche. Eso los quiero. Bye, bye. Buenas noches.